Hoy chicos, video especial, no hay ciudad, no hay bicicleta, hoy día hay campamento. ¿Llegamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos haciendo la prueba del piso para ver si acá funciona. Igual yo creo que en la bolsa de dormir pasa como en las huevas. Entra, mira dentro. En la bolsa de dormir pasa como en las huevas. O sea el terreno se desnivelaba en todos lados. la verdad es que no haya una piedra creo que estamos bien acá y de noche pues no hay mucho que hacer más que hacer una fogata estar con tus amigos, conversar y tener cuidado de los mapaches que roban basura porque los chicos se levantaron de madrugada sintieron que alguien estaba espiando nuestra carpa y era un mapache que estaba buscando restos de comida felizmente pues los muchachos yo no porque me fui a dormir temprano pero hicieron una limpia de todo el lugar y los mapaches no volvieron pero te da un poco de miedo porque solamente puedes ver tus ojos de noche si los alumbras y felizmente yo no tuve esa experiencia pero supongo que habrá sido no tan bonita sentir pasos al costar tu carpa puede ser cualquier cosa bueno que les puedo contar hoy es domingo son 8 de la mañana ya estuvimos un día acabamos de amanecer en esta carpa hermosa que están viendo ahí donde caben 4 personas estamos los 4 chicos Megan mi amigo Victor de Perú mi amiga Tania de México y hemos pasado un día bastante lindo el día de ayer creo que para este momento ya están viendo las imágenes de este lugar y es precioso hoy día es un poquito de frío sí pero el clima está perfecto no mucho calor no mucho frío está como para caminar y conocer este parque no sé cómo se llama sé cómo se llama pero no sé cómo decirlo la licencia es una cartulina pintada también pasan hasta dos minutos a ver qué tienen que saber si quieren acampar algún día en Nueva York tienen que reservar su espacio aquí no es que a ver yo siempre cuando alguien me dice acampar yo tengo la idea de ir a un lugar remoto con tu carpa, tu bolsa de dormir y tirarte en algún espacio que esté libre digamos no sin pagar sin pedir permiso a nadie solamente vas y pones tu carpa y duermen en Estados Unidos pues hay un sistema de sitios para acampar bastante estructurado y organizado que tienes que reservar tu espacio con anticipación porque se acaba rápido y más en fechas que son pues verano o el comienzo del otoño porque la gente quiere ver más en estos parques que están llenos de árboles tan lindos pues quiere ver el cambio de las hojas o el cambio de colores en el tema de la naturaleza este espacio que están viendo aquí nos costó 25 dólares por noche puede entrar la cantidad de personas que tú quieras meter déjenme corregir aquí chicos porque solamente entran 6 personas me equivoqué pensaba que entraban la cantidad que quieras pero no nosotros fuimos a hacer check-in y ahí nos dijeron que solamente entran 6 personas y tienes que registrar todas las personas en un cuadernito con una señora que estaba ahí y mínimo tienes que reservar dos noches no puedes reservar una noche nosotros lo que hicimos es reservamos dos pero solamente nos quedamos una así que la otra noche la perdimos pero era la única manera de quedarnos ese día y como les dije la experiencia de acampar en Estados Unidos es completamente diferente es como si fuera un Airbnb al aire libre que viene con tu espacio para acampar obviamente tu espacio es para poner la carpa viene tu parrilla viene tu fogata es un huequito donde puedes tener leña puedes comprarla también en el mismo lugar o conseguirla como veo hacía en la naturaleza tienes agua bebible donde puedes sacar agua bebible tienes baño duchas lugar para lavar plato es completamente otro nivel de campamento en Estados Unidos algo más que les quería contar sobre el auto que vieron en este video que tiene la placa de papel pues este auto no es nuestro como ustedes saben vivimos en Nueva York en una ciudad que no necesitas auto para movilizarte y hay una aplicación nueva que no es nueva pero está que se usa muchísimo ahora que se llama Turo y lamentablemente no hay en Nueva York hay solamente en Nueva Jersey y en diferentes ciudades de Estados Unidos pero no sé por qué no funciona en Nueva York por eso vieron que tuvimos que trasladarnos hasta Nueva Jersey a tomar el carro y esta aplicación es como si fuera un Airbnb pero para carros puedes elegir cualquier tipo de carro y por la cantidad de días que quieres tienes que firmar un acuerdo como lo haces con Airbnb hay tema de limpieza hay tema de gasolina y devuelves el carro a la misma dirección desde donde lo recogiste es sumamente fácil sencillo y lo último que les quiero contar es que septiembre octubre parte de noviembre es temporada de recojo de manzanas así que cerca del campamento hay granjas para recoger manzanas y comprar sidra de manzana así que también pueden hacer esa actividad mientras están acampando en la zona norte de Nueva York existen muchos campamentos por esta zona de Nueva York nosotros elegimos este porque tenía disponibilidad para ese día y está bastante cerca de Nueva York así que elegimos primera vez que acampábamos aquí y no queríamos irnos muy lejos esta vez así que elegimos un campamento bastante cerca de la ciudad pero hay muchos más alrededor así que chicos ya saben denle me gusta suscríbanse comenten qué les pareció este video os dejo muchachos pues nos vemos en el siguiente video ya saben un abrazo a todos besos y nos vemos siempre se me pierde en mí en el próximo video un abrazo a todos y nos vemos